Están señoras y señores con una de las personalidades más importantes de los medios de comunicación y del espectáculo aquí en México Y este señor René Franco, ¿René cómo estás? Ya, no sé, no importa, ¿qué pasa? Cuéntalo A la gente de Shot Radio le importa un demonio Queridos amigos de Shot Radio Internet, me encuentro con el señor René Franco Un gran comunicador de los medios del espectáculo y del medio del entretenimiento Bueno, eso puede ser, ok, entonces es tu visión personal Sí, así lo vemos, así lo vemos con tu trabajo Bueno, pues vamos a platicar un poco con René Franco sobre la situación actual precisamente en los medios de comunicación Medios tanto convencionales como medios nuevos, como lo dicen internet, etcétera, de las redes sociales Por ejemplo, la televisión, ¿tú ves qué cambios ha habido para bien y qué cambios consideras tú para mal? La televisión ya no existe, la televisión como tal ya no existe El mismo término televisión quiere decir visión a distancia Sí De telos a distancia y no sé cuál sea la otra Es visión a distancia Claro Esa era un poco la idea de la televisión cuando tú estabas en vivo y ponías una cámara Y entonces desde otro lado a distancia podías ver la imagen de lo que estabas haciendo De hecho, existe la santa patrona de la televisión ¿En serio? Sí, 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 es Santa Clara de Asís Santa Clara de Asís cuenta la leyenda que pudo ver a distancia tanto la crucifixión como una importante reunión en el Vaticano en su convalescencia Entonces ella se convirtió después, por el Papa Pío XI creo, en la santa patrona de la televisión Pero hoy en día hay un intermediario más que es el streaming O sea, está grabado y el material se archiva instantáneamente y aparece como vehículo el streaming Que es como un mar gigantesco en el cual tú puedes específicamente ir a pescar alguna imagen Y esto cambia y ya cambió completamente el juego Lo que pasa es que apenas, apenas se está definiendo Apenas se está tomando cierta forma Porque hoy puedes meter un contenido original como este por internet Y este contenido original compite más o menos con un contenido que haya sido hecho por televisión y después lanzado por internet Y el mismo usuario llega y lo sube Hay un problema que tiene que ver con la velocidad a la que los usuarios están subiendo materiales Y la velocidad a la que las empresas de medios están tratando de proteger sus propios materiales Y bajar esos videos por derechos autorales Y lo están haciendo con una cosa que se llama 360 Están tratando de cubrir todo para que realmente lo veas Ya ahorita el rating, por ejemplo, ya no se sabe No se sabe si el rating funciona o no Porque tú avientas el programa, tiene un cierto rating Y de ahí el mismo programa puede ser visto en 18 plataformas Pero no hay manera de medir quién lo vio realmente y quién no En ese sentido el rating más claro para mí ahorita lo tienen los usuarios de Vine Pues en Vine el número de bucle de las veces que se ha visto algo Y el número de usuarios que tiene una persona en Vine es más claro Entonces un video de 6 segundos, una colección de videos de 6 segundos Pueden tener más rating que un programa de televisión La radio es lo más fantástico que hay en los medios Y lo más constante y estable que hay Y seguirá siendo lo más constante y estable que hay Porque en la radio la conexión con el podcast es directa El radio compite directamente con un podcast instantáneamente Pero además el radio tiene una característica más Que la televisión no tiene Tú no puedes ver la televisión mientras manejas Pero el radio te acompaña en los trayectos de donde vayas Entonces para sentir algo que está en vivo Y que está en vivo en ese mismo momento Y que está sucediendo Y que consolidadamente sabes que está pasando en vivo Tienes la radio En tus audífonos, en tu coche, donde sea Entonces la radio sigue siendo de una fuerza enorme La televisión ahorita no se sabe No se sabe porque está constreñida la imagen Y mientras tu número de canales tienda infinito Tu rating tiende a cero Entonces ahorita no se sabe bien qué está pasando con la televisión Pero ya siendo Bueno yo sé que son dos medios diferentes La radio y la televisión Pero en cuanto a la programación Por ejemplo en televisión ¿Tú cómo ves la situación? No hay ámbitos generales en la programación Bueno, la propuesta actual El Discovery Channel Y el canal de National Geographic ¿Has visto su programación? Claro ¿Es de difusión cultural? ¿De difusión de la naturaleza? ¿O de entretenimiento? Porque de repente sacan el fin de semana De cuando se acaba el mundo Y está totalmente hecho en formato de entretenimiento ¿Tú sabes por qué ESPN se llama ESPN? Porque es Entertainment Sports Network El formato de entretenimiento Funciona para deportes Para National Geographic Para Discovery Channel O para la televisión en general Y ese es un nicho de mercado Que a su vez tiene sus nichos de mercado Si te quieres referir a la televisión De como pasaba antes de Televisa Contra TV Azteca en domingos en la noche Eso ya no existe Si es cierto que todavía en México Y en los países de habla hispana Hay mucha televisión por antena Pero en diciembre se acabó Viene el apagón analógico Entra a televisión digital Y olvídate de lo demás Con la televisión digital Tú puedes tener un reproductor O un transmisor de televisión digital Del tamaño de tu teléfono En Brasil En donde se presuraron antes a sacar la televisión digital Con un teléfono celular Tus teléfonos celulares van a traer antena de televisión digital Entonces tú ya no vas a necesitar Ni siquiera el 3G Vas a prender tu teléfono Como ocurre en Corea O como ocurre en Japón Y vas a poder ver Todos los canales de televisión digital Así es lo que nos espera Aquí en México igual Es lo que nos espera en el mundo en general Pero entonces ¿Cómo programas un canal de entretenimiento Bajo esas circunstancias Y sobre todo ¿Dónde está el dinero? Ahora ¿Qué está pasando? No lo sé Ahorita el Canal 2 Los sábados Está apostando por entretenimiento Los sábados en la noche ¿Qué vio? No tengo la menor idea De ahí es donde iban a poner el programa de Ada Y ahora van a terminar poniendo sabadaso ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué comportamiento vieron de su audiencia? No lo sé Sí sé por ejemplo Que en los Estados Unidos Actualmente Las cadenas televisivas Se están muriendo Su público No es menor a 35 años Y cada vez se está envejeciendo más Los públicos jóvenes De 18, 14, 13, 12, 11 No ven la televisión Solamente hacen streaming Entonces ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la influencia? ¿Y dónde está la fuerza? Yo sigo creyendo Que la fuerza está En la credibilidad En la credibilidad del producto Y por ejemplo Ya Fondamos un poco Lo que es radio ¿Tú crees? Bueno se ha mencionado En algunos medios De comunicación Precisamente La posible desaparición De la radio FM ¿Tú crees que vaya a suceder Realmente? No La radio se va a digitalizar No creo que desaparezca Y por otro lado Ya hay radio digital En Estados Unidos Es Sirius Radio Fórmula Paz A través de Sirius Pero lo único que tienes que hacer Es montar eso Encima de la nueva plataforma Porque la gran diferencia Es que en el radio El escenario Es la mente Del que te escucha Yo puedo construir Ahora mismo En la mente Del que me escucha En radio Una cascada Solo necesitas El audio Y decir ¿Sabes caballeros? Estaba yo en una cascada Y entonces Ahí estaban cayéndose La grimita Y costaba en un barril Ya lo viste Pero yo estoy usando Tu mente Como tu escenario Y esa Es La verdadera Gran Fórmula Tu mente Como el escenario Ahí es donde está Realmente lo que va a pasar Lo que pasa es que ahí Todavía No es contabilizable No sabemos Del rating de tu mente Y ahí todavía Existe la fuerza De la personalidad A través de la radio Fórmula La apuesta bien Apuesta por Voy a oír A Denise Merker Voy a oír A Ciro Gómez Leiva Voy a oír A René Franco Voy a oír A Eduardo Ruiz Gile Voy a oír Al Panda Zambrano Más allá del formato Es la personalidad Y en ese sentido Eso es lo que está vendiendo El internet La personalidad Del Guereberto Morro De Juan Pazurita De Rich Es genial La personalidad De La personalidad Es lo que está vendiendo Y en el radio En la radio hablada Sobre todo Es la personalidad Lo que ha vendido No el formato Y ahorita que mencionas La personalidad Pues Cada cabeza es un mundo Finalmente Pero ¿Tú crees que Que consideras tú Que la audiencia Quiere más O necesita más Escuchar O que personalidades Hagan más A la audiencia No tengo la menor idea Si sé Que en ese sentido Hay un cierto tipo De conexión Que unos tienen Y otros no Y eso va a seguir sucediendo Ahora ahorita Cualquiera sube Su maldito material Y se vuelve más famoso Que el de la tele Sí Que tiene más Entonces Si va realmente A hacer esto Y es a través De medios digitales No pienses como viejito Pues muchísimas gracias René Que llevo el tiempo Cuídense Coman frutas y verduras Y recuerden Cuauhtémoc Blanco Sigue jugando Ustedes ¿Por qué no? Conoce nuestro perfil En Twitter En ArrobaShotRadioInter Y en Facebook Como chat Inter Siguen Agréganos Seguimos Haciendo Vídeo 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 Vídeo